Esta canción la compuse pensando en ese momento en el cual un niño pasa de la niñez a la adultez y tiene que hacerse cargo de muchas responsabilidades. Se llama Mañana amanecerá para ti. Mañana amanecerá para ti. Aquellos juguetes de niño ya no volverán. Un hombre nuevo eres tú. Tienes que saber que el mundo confía en ti. Tienes que cumplir. Esfuérzate. Tropiezos en tu vida de adulto encontrarás. Luchando con sacrificios y esfuerzos tú los librarás. Un mundo tienes que salvar. Tú los llevarás al mar de la libertad. Donde hallará igualdad. Mañana amanecerá para ti. Pequeño descansa ya. Sé feliz. Sé feliz. Sé feliz. Gracias por ver el video